Vamos cerrando el tema de Raúl Alonso Jiménez, si tuvieras que esperar a solamente un jugador para Qatar 2022, ¿a quién esperarías? A Raúl Jiménez, el 34%, al Tecatito el 27%, pero ganó ninguno de los dos, o sea, la gente no quiere que vayan. Qué bárbaro, qué bárbaro con la gente. Miren, yo soy hombre de fe y, perdón, no quiero... Tú algún día vas a incendiar este estudio, se va a incendiar el edificio. Yo creo en San Raúl, va a poner su veladora, esperando que llegue a la Copa del Mundo. ¿Por qué al Tecatito no? Porque no encontré foto del Tecatito, pero se las pongo a Raúl. Cuando la medicina no alcanza, uno arranca para la fe. ¿Qué dice abajo? ¿La luz de él? ¿Qué? ¿Abajo de la veladora qué dice? ¿La luz de...? La luz de tu fe. Ya párale, porque si no... La luz de tu fe. Este muchacho, por andar haciendo estas cosas, a ver si nos enciende el estudio, el edificio, y aquí valimos gorro absolutamente todos. A ver si no me despiden por payaso, güey. Vamos cerrando, vamos cerrando. Ruso, ¿cómo ves el cierre de la encuesta? La gente no tiene mucha fe de que se vayan a recuperar ni Jiménez, ni tampoco el Tecatito. Sí, o definitivamente están cansados de todo esto que está sucediendo, de lesionados, que nos juegan, que los convocan, que van a la cancha, que no los pueden ver, que los entrenamientos, que si aparecen, si no aparecen. Entonces, posiblemente también estén cansados, o desgastados también ellos, y esperando que haya un impas, ¿no?, para que llegue el Mundial. Pero la realidad es que sería bueno que lleguen los dos, aunque si me ibas a elegir uno, me quedo con Raúl, por supuesto. ¿Por qué? Porque era el referente de centro holandero, y era lo que quería Tata. Y para sustituirlo a él, estaba Funes Mori, y Funes Mori también está lesionado. Entonces, ¿viste?, yo creo que no habría otro. Gracias, gracias, Rusito, por darnos luz, como todos los días, te extrañamos. Tú sí, por favor, no faltes. A ver, échenos la playera. Gracias, Pulpo, querido. No, un placer. Gracias, un placer. La próxima. Tengo algo que aviso. Hay que firmarla. Hay que firmarla y hay que... Ya no te enojes. Ya no te enojes. Ya no te enojes, hermano. Claro, por supuesto. Vamos, Beto. Gracias, Cési. Gracias, Ruso. Suerte, Ruso. Gracias, Pulpo. Gracias a ustedes. Véanos, escúchenos el día de mañana. Con el mismo canal, como dirían los clásicos. Pásenla muy bien. Buenas noches. Hasta mañana.